Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Sabes realmente qué es el ego y qué tanto te está perjudicando o tal vez ayudando? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con este video, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. Según la definición que nos da el RAE, el ego es una instancia en nuestra psiquis que se reconoce como el yo y de cierta forma consciente domina nuestros motivos. Traduciéndolo a términos más simples, es como una especie de subpersonalidad dentro de nuestra mente y que nos impulsa también actuar. Y aquí en este blog lo hemos definido como una estructura mental que nos dice constantemente lo que valemos y también lo que merecemos. Y atención, pues aquí tenemos que hacer una aclaración, ya que anteriormente hemos visto que el merecimiento tiene que ver mucho con la autoestima. Y aunque aparentemente estas dos definiciones se ven similares, el ego tiene que ver con lo que otros piensan de nosotros. Por el contrario, la autoestima tiene que ver con lo que pensamos sobre nosotros mismos. El ego es una estructura mental que nos acompaña desde el primer momento que nuestro cerebro se ha formado. Nos damos cuenta de esto porque si observamos a un bebé recién nacido, éste no tiene idea de dónde se encuentra, tampoco sabe qué es la vida y menos es consciente de ésta. Sin embargo, cuando tiene hambre o está sucio debido a sus necesidades fisiológicas, ¿qué será eso que le dicta que debe llorar con insistencia? Es a esto a lo que nos hemos referido aquí como una estructura mental que ayude a reclamar nuestra existencia ante otros. Como hemos visto anteriormente, si solamente tuviéramos esta estructura mental, nos destruiríamos más de lo que lo hemos estado haciendo. Así pues, nosotros también tenemos una estructura que equilibra el ego, la cual hemos denominado la parte noble o también la empatía. Viene siendo similar al ego, sin embargo, en ésta se es consciente de la vida y de los derechos de los demás. Por decirlo de alguna forma, estas estructuras básicas es lo que nos permite avanzar y también vivir en comunidad. La verdad, a través de todos estos años sobre la investigación de la mecánica del pensamiento humano, he podido conocer diferentes opiniones que las personas tienen sobre el ego. Por ejemplo, algunas personas intentan pelear con él y acabarlo. Desde mi punto de vista, esto no es posible, pues esta estructura, como ves, nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta el final de nuestros días. Y exactamente esto mismo estará siendo la parte que denominamos el noble o también la empatía. Cuando somos niños y a medida que vamos creciendo, el ego toma otra habilidad o connotación. Con esto me refiero que, con el paso del tiempo, el ego va tomando o se va alimentando de las ideas y percepciones que tenemos sobre los demás. Por ejemplo, a las personas a mi alrededor se les escucha decir que Gabriel es un ingeniero, que sabe crear aplicaciones, que es buen padre, que es amable con sus vecinos, etc. En fin, el ego escucha las expresiones buenas de la gente y se alimenta. Y este proceso hace que en mi mente se vaya formando una especie de reglas que debo cumplir cabalmente sobre lo que la gente espera de mí. Y el día que yo me salte estas reglas hay de mí, pues no solamente recibiré el juicio de estas personas a mi alrededor, sino también que mi ego, que se ha alimentado de esto, me va a castigar. Todo esto a través de emociones destructivas como la culpa y la tristeza. Vas comprendiendo la importancia de dominar el ego en tu vida. Lamentablemente, esta imagen mental que muchas personas han estado alimentando a tu alrededor te puede volver una persona obstinada. Y esto te puede llevar a problemas, pues simplemente por llevar la contraria los vas a buscar. ¿Cuántas veces personas bienintencionadas nos han aconsejado para encaminar nuestra vida y simplemente no las escuchamos porque no queremos perder nuestra imagen ante los demás? Es por eso que muchos autores que han escrito sobre estos temas le denominan al ego el falso yo, pues este vendría siendo una mascarilla que se ha formado durante muchos años y que protege nuestra fragilidad. Lo peligroso de esto es que alguien con estos conocimientos previamente te haya estado programando un falso yo para que sirva a sus propósitos. Así que te animo, mediante esta información, a que aprendas a tomar conciencia de tu ego y dominarlo. Nunca permitas que una imagen que te has formado no necesariamente favorable te impida encontrar el bienestar. Para finalizar, ¿sabías que nuestro ego reescribe las historias en nuestra mente para mejorarlas? Adicionalmente, quiero enviar un saludo de bienvenida a los nuevos amigos y amigas que se están suscribiendo a este canal. Muchas gracias por todo ese apoyo. De igual forma, pues a los amigos que no les gustan estos temas, muchas gracias por tomarse su tiempo y ver estos videos. Y si eres nuevo por este canal, te recomiendo ver la sección de preguntas frecuentes volumen número 1 y también el volumen número 2 que te voy a dejar en la descripción de este video. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!